Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. La ciudad de Alicante estaba huérfana de fútbol de élite y por fin pudo disfrutar de un auténtico espectáculo de fútbol y goles. El Intercity hizo sufrir y mucho al Barcelona y puso contra las cuerdas a los azulgrana. Los hombres de negro, con Oriol Sol de Villa como principal protagonista, con un hat-trick, lograron empatar el encuentro hasta en tres ocasiones. Llevarlo a la prórroga para terminar muriendo en la orilla tras un tanto de Ansu Fati en el minuto 103. Si los más de 25.000 espectadores que se dieron cita en el rico Pérez disfrutaron los primeros 45 minutos, en el resto del partido se lo pasaron bomba. Minuto 4, gol, 58, 66, 73, 76, siempre por debajo, hasta el 85, que por tercera vez el Intercity, Sol de Villa, logró empatar y finalizar el partido. En la prórroga, el 103 fue fatídico y salieron victoriosos los azulgrana. Los que nacieron en el 2017 llevan un ascenso fulgurante. Ahora militan en la Primera Federación, Segunda B Antigua. El objetivo, llegar a Liga Profesional, Segunda A, ahora Smart Bank. Y por qué no, a la Liga Santander. ¿Quién dijo miedo? ¡Arrancamos! Hoy con nosotros, Salvador Martí, presidente del Club de Fútbol Intercity. Salvador, qué alegría tenerte aquí. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Soundfield del Polo, ya tenía ganas de que vinieras. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a ver, antes de pasar a lo del Intercity y tal, esto hay una previa. Y la previa es que te metes en un lío que se llama FaceFi. Cuéntame. Pues mira, en el año 2007, empiezo una innovación, un proyecto nuevo de un software de reconocimiento facial. Sí. Me enseñaron una tecnología que había nacido en Israel y me puse a estudiar sobre ella y dije, oye, pues en vez de revender esta tecnología, ¿por qué no la hacemos nosotros? Sí. Empezamos a contratar ingenieros alicantinos de la Universidad de Alicante y bueno, lo que pensábamos que en el año 2007, en el 8, en el 9 tendríamos una tecnología, tardamos 7 años en tenerla, nos arruinamos, hipotecamos todas las familias, todos los amigos, y bueno, pero 7 años más tarde conseguimos tener un software alicantino de reconocimiento facial, que bueno, que hoy en día está prácticamente por todo el mundo, son más de 200 bancos los que usan esta tecnología. ¿La vuestra? Exactamente. Madre mía, madre mía, pero ese reconocimiento facial está claro, es lo que dice, ¿no? El reconocimiento facial. A mí me da miedo un poco porque yo vi una película así de estas de acción y tal, a nivel un poco así terrorista, que te cogían la cara y luego lo mejor podían cambiar una imagen o una noticia que decían, pues este ha robado, se ha llevado al banco y salías tú con la cara, pero no eras tú, era otra persona, pero te ponían la cara. ¿Puede llegar a suceder esas cosas? Bueno, todo puede llegar a suceder, ¿no? Al final siempre queda una marca digital en la que se puede rastrear, ¿no? Sí. Pero todas las tecnologías se pueden usar para hacer el bien o para hacer el mal. Sí, sí, todo. Nosotros la usamos para hacer el bien y para encontrar a los malos, sobre todo. No me cabe ninguna duda. Bueno, ahora estáis ampliando ese FaceMe y creo que os habéis metido en panorama y habéis cogido unas instalaciones brutales, ¿no? Sí, la verdad que la compañía ha pasado desde hace dos años que habían 35 empleados, ahora hay más de 200 empleados. Madre mía, madre mía, qué bueno. Y, bueno, la verdad que estoy súper orgulloso de cómo ha crecido la compañía. Yo ya no estoy liderando la compañía. En julio del 2021 me salí de la primera línea, sigo como accionista de la compañía y la sigo muy de cerca, aunque no sigo en el día a día, pero estoy súper contento y orgulloso de cómo ha crecido la compañía. Qué menos, ¿no? Pero es que además no te quedas en el FaceFit, no triunfas en el FaceFit, no pones en la punta al FaceFit, sino que además ahora te metes en Vanady Coffies. Bueno, sí. Salgo de FaceFit cuando veo que la compañía ha crecido ya lo suficiente y realmente necesito una nueva motivación. A mí soy un emprendedor, un creador de ideas y lo que me gusta es eso. Entonces dije, oye, ¿qué hago ahora? Cuando salgo de FaceFit, pues pensaba quedarme dos años sabáticos, pero a las tres semanas ya estaba desesperado en casa. O sea, sí, y dije, ¿qué voy a hacer? Y pues salió una idea, hablando con mis hijas, vamos a montar una cafetería. Pues bueno, pero en vez de montar una cafetería, vamos a montar algo un poquito más grande. Y así empieza la idea, en septiembre aproximadamente del 2021, en noviembre iniciamos el proyecto con un socio, con Vicente Terol, que él sí que es un experto en el sector de la hostelería. Y bueno, en julio inauguramos nuestra primera cafetería en la Avenida Maisonave. y nada, ya tenemos cuatro abiertas y estamos en cinco en obras. Y bueno, en un mes y medio esperamos que tengamos ya nueve y con la idea de abrir unas treinta en la capital. Pero ya a nivel incluso nacional también, ese es el objetivo, ¿no?, de abrir, ¿qué será, como algún tipo de franquicia? Bueno, nuestra idea es hacerlas todas propias. Luego ya iremos pivotando sobre el plan y seguramente hagamos franquicias. Pero inicialmente nuestra idea es buscar capital entre los accionistas para poder crecer con tiendas propias. Entonces, bueno, además de las alicantinas, queremos abrir tres flagships en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Madre mía. Y de hecho, vais a sacarlo en bolsa, esto de... ¿He visto por ahí? Bueno, sí, le hemos cogido un poco el gustillo esto de tocar la campana del parque. De salir en el parque, sí, ¿no? Y vamos a sacar la tercera ya, ¿no? Sí. La idea es mayo-junio que Vanady sea la tercera compañía alicantina que sale a cotizar a bolsa y, bueno, poder levantar dinero para poder seguir creciendo, generar valor en la ciudad, en la provincia y en toda España y, bueno, y crear empleo. ¿Y de qué tratan estas Vanady Coffee? Bueno, Vanady, al final, lo que buscamos es profesionalizar el sector de los bares en toda España, ¿no? Sí. España es un país en el que existe mucho de la tradición del bar y lo que queríamos es, bueno, existen grandes cadenas en el que están en sitios premium única y exclusivamente, ¿no? Ya, ya. Lo que buscábamos es una imagen de marca en sitios premium, pero que lo pudiéramos extrapolar a todos los barrios de España. Y entonces, bueno, al final, la idea es hacer una marca de Vanady y que al final Vanady pueda estar... que se pueda disfrutar de los productos de Vanady en todos y cada uno de los barrios de Alicante y de toda España. Sí, porque si dices que vais a abrir 35 aquí en Alicante, vamos... Esa es la idea. No cabéis dentro de lo que es el centro. Tendréis que, lógicamente, repartiros por todo el extrarradio de todos los barrios. Oye, pues eso es una buena señal. ¿Y qué hace un chico de Florida portazgo metido en tanto lío? Me gusta, me va la marcha, ¿no? Me va la marcha y me gustan los desafíos. Entonces, cuando veo algo que se pueden cambiar las cosas, pues me gusta intentarlo, ¿no? Evidentemente, te caes muchas veces por el camino, pero cada vez que te caes, pues bueno, es un aprendizaje y es parte de la motivación para levantarte y seguir avanzando. Porque me imagino que te levantas temprano, trabajas mucho durante todo el día, muchas horas, quizás siete días a la semana, ¿verdad? No como últimamente, que estaba oyendo lo del capitalismo, ese despiadado. Bueno, si entre semana ya tienes bastante trabajo, pues bueno, ahora los fines de semana pues tienes el deporte, ¿no? También, con lo cual, estamos todos los días entretenidos. Estás todos los días entretenido y luego... Pero me lo paso muy bien. Hombre, eso... Me lo paso muy bien. O sea, disfruto en cada una de las horas en las que estoy trabajando. Y cuando deje de disfrutar, pues cambio de profesión. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, tengo la suerte del poder trabajar en lo que me gusta. Con lo cual, estoy muy feliz y muy contento. No, no, y conociéndote además, está claro que cuando se te acabe lo de van a dicamedia, ahora monto otra cosa. Montaremos otra cosa. Eso es muy buena señal. Sí, señor. Bueno, pues un segundito con nuestros anunciantes, que volvemos enseguida. ExpoServic.com ExpoServic, suministros hosteleros. ExpoServic, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. ExpoServic, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Cosméntesis, suministros hosteleros. Essta de las aves de la sociedad. Essta de las aves de la sociedad. Esparte, suscriminares. Essta de las aves de la sociedad. Gracias por ver el video. 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 No, por supuesto. Sol de Villa me imagino que es súper encantado también. Imagínate. Habrá subido la cotización. Pues habrá subido bastante, pero lo tenemos bien atado. Pero yo creo que habrá recibido más entrevistas en dos días que en toda su vida. Bueno, eso está bien también, crearnos ilusión a Alicante, como también decía al principio, con esa falta que tenemos de fútbol, de élite. La verdad es que lleváis un ascenso brutal, arrancáis en el 2017, empezáis a subir divisiones y ahora estáis, por decirlo de alguna manera, porque ahora yo ya me he perdido. Con estos nombres ahora de divisiones que hay ya me he perdido. La siguiente es segunda, la Smart Bank esta, ¿no? Exactamente, exactamente. Me imagino que el objetivo vuestro es llegar a un fútbol profesional. El objetivo es ese, llegar a un fútbol profesional. A partir de ahí ya el club no es deficitario, ¿no? Empiezan los derechos de televisión y ese es el objetivo de todos los equipos de fútbol. Desde tercera división hasta abajo, todos los equipos que tengan una mínima ambición pierden dinero. Es imposible, no es sostenible. Entonces, bueno, como cualquier empresa, al final, llegar a Albrecht-Keven que sea sostenible y que se pueda mantener. Entonces, nos falta un ascenso más. Llevamos en cinco años cuatro ascensos, pues nos falta uno más. Estamos cerca del objetivo. Que se supone que es para el año que viene. Bueno, este año, la verdad que el objetivo de este año es ascender, pero las cosas no han empezado como queríamos. Hay tiempo. Pero todavía estamos al tiempo. Hay tiempo. Matemáticamente hay tiempo. La gana y la ilusión no nos ganan. ¿Hubo algún cambio cuando salís a bolsa como primer, además, primer equipo, ¿verdad?, de España saliendo en bolsa? ¿Hubo algún cambio deportivo y económicamente hablando? Bueno, en ese momento no, porque ya la plantilla estaba planificada, pero recuerdo que cuando salimos a bolsa estábamos en puestos de descenso. Creo que fue el 30 de octubre, porque empezamos, no sé por qué, todos los años empezamos mal. Pero bueno, luego confiamos en el equipo, confiamos en la plantilla, en el cuerpo técnico y el equipo fue escalando, escalando y en la última jornada nos proclamamos campeones. Con lo cual, bueno, hay que ser perseverantes y seguir con la constancia que si confías en algo, en unas personas, en unos jugadores, en personas sobre todo, pues al final suelen salir los frutos. Nacéis en San Juan, jugáis en San Juan, pero ahora os habéis hecho con el Alicante, con el campo de Solana y en Villafranqueza, pero además tenéis muchísimos más deportes dentro de Intercity, ¿no? Porque estáis con el basque también. Sí, bueno, la idea cuando creamos Intercity era crear una marca para la provincia de Alicante, ¿no? Y no queríamos centrarnos ni tan siquiera en la ciudad de Alicante, ni en el pueblo de San Juan. De hecho, tenemos fútbol sala en creviente, el fútbol base en San Juan, el primer equipo juega en Alicante, el femenino juega en San Juan. Y luego nos unimos con el Lucentum, que ya tenemos la división de baloncesto, también tenemos badminton. Y bueno, la idea era unir... ¿Badminton también? También tenemos badminton, sí. Entonces, nuestra idea era juntar el fútbol, el deporte de toda la provincia de Alicante, intentar conseguir una marca fuerte para intentar llegar a la élite en cuantos más deportes es mejor. O sea, que vosotros sois responsables del Lucentum también. Sí. Y entonces, ¿os falta el balonmano? Nos falta el balonmano. ¿Y qué vais a hacer? Pues bueno, llegará el momento que busquemos algo también, seguro. ¿Los hombres de negro cómo están? ¿Qué ilusión tienen? ¿Qué ánimos tienen? Pues los ánimos son... La clasificación al final es un reflejo de todo, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay equipo para estar arriba. Entonces, el ánimo, la plantilla, el vestuario está bien. Entonces, bueno, darle... La moral la ha subido muchísimo, ¿no? Con el partido del Barcelona. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me voy de un campo con una sonrisa después de perder un partido, ¿no? Entonces, después de esa gesta, yo creo que el equipo ha cambiado un poco el chip, la dinámica y con ganas de darle la vuelta a todo. ¿Qué vale una acción de Intercity? Pues ahora menos que un café, ¿no? De Ibaradi. Estará por, creo que 29 o 30 céntimos. O sea, pero se pueden comprar, quiero decir. Sí, sí, se negocian todos los días en el mercado. Y ahí están, porque lógicamente lo que es evidente en un equipo de fútbol es que hace falta dinero, ¿verdad? Para poder tener buenos fichajes o poder, no sé, pienso yo... Si quieres crecer, tienes que tener buenos jugadores. Y los buenos jugadores hay que pagarles, y hay que pagarles bien. Y, claro, desgraciadamente, pues estamos hablando de que el presupuesto de un primer equipo con ambiciones en primera red son cerca de 4 millones de euros. 4 millones de euros es imposible hacerlos en televisión, en entradas, en patrocinadores. Entonces, bueno, pues sale con las aportaciones de los accionistas. Son estos accionistas los que al principio de temporada dicen, bueno, vamos a hacer una ampliación de capital o sucesivas ampliaciones de capital para poder llegar a cubrir el presupuesto e intentar dar otro salto de categoría. Hablabas de una marca provincial, hablabas de fomentar a nivel de provincia tanto el fútbol sala en crevillente como el básquet, como tal, como cual. ¿Os fijáis también a la hora de fichajes en chavales de la provincia que a lo mejor son bombas para explotar de lo buenos que son? Sí, por supuesto, y para eso está el fútbol base. Lo que pasa es que todo lo que se llama la bomba futbolística, o sea, realmente hay un... España, el deporte está tan profesionalizado que cualquier niño de 11, 12 años, en el momento que empieza a despuntar, llegan los grandes, Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Valencia, y directamente los cogen, se los llevan a sus ciudades deportivas y allí los forman, ¿no? Pero más que en buscar el futuro Messi en la cantera, se trata de dar una formación, una cultura deportiva, ¿vale? Y todo esto al final hace que se vaya creando una base y una afición. Porque tú puedes comprar jugadores, puedes comprar un estadio, pero lo que no puedes comprar es una afición. La afición se nace, o sea, entonces, bueno, toda esta gente, todos estos niños, que hay ya mil niños que juegan al fútbol en Intercity, conforme van creciendo son del Intercity y en el futuro serán la futura afición del club. Pero fíjate, por ejemplo, el Villarreal, que has puesto, por caso, como un grande. Para mí lo es, el Villarreal como un grande. Y lo es con más razón todavía, porque relativamente también es joven ese equipo. Ese equipo en la élite, me refiero, es joven. Y fíjate que empezó, pues eso, en el pueblecito de Villarreal, pero tiene como una ciudad deportiva en la que los chavales van allí, viven allí, estudian allí y, lógicamente, se crean en el fútbol, ¿no? Se forman. ¿Tiene algo pensado el Intercity? Totalmente. Es que realmente estos niños que estoy diciendo, que se van al Villarreal o a Valencia, si la ciudad de Alicante o el club de fútbol Intercity tuviera una ciudad deportiva, con los medios, para que ellos pudieran crecer, no tienen por qué desplazarse un niño a Villarreal o a Barcelona a terminar de formarse. Lo podrían hacer en la propia ciudad. Desgraciadamente, todavía no tenemos estas instalaciones, pero bueno, si la iniciativa pública no tiene capacidad para hacerlo, pues vamos a ver si lo conseguimos en la iniciativa privada y podemos conseguir una ciudad deportiva que la pueda disfrutar toda la ciudad. ¿Tú sabes que al lado del campo de San Juan tenéis espacio? Sí. De hecho, uno de los proyectos es ese. ¿Es ese? Sí. O sea, a mí me hubiera gustado el poder planificar una ciudad deportiva grande en la ciudad, pero no existen los terrenos para hacerlo. Lo que sí que existen es, probablemente, la gran ciudad deportiva del Intercity serán pequeñas minicidades deportivas con varios campos, ¿no? En vez de hacer una ciudad deportiva con 10, 12 campos, pues probablemente tengas en San Juan 3 campos, en Muchamiel 2, en Alicante 3. Es la única manera de poder hacerlo ahora. No sé si recuerdas hace unos cuantos años cuando, además lo comentabas, en la Copa del Rey contra el Atleti Bilbao, que creo que fue el primer partido potente que tenía el Intercity, vosotros teníais como colaborador deportivo a Teddy García, de esta casa que el pobrecito nos falta en estos momentos. Me acuerdo que Teddy me llamó y me dijo, Fernando, necesitamos un campo para jugar en Intercity, Atleti Bilbao. Y nos fuimos, no sé si te acuerdas, al campo de Bacarot a ver dónde tiran las bolas, a ver si hay poniendo gradas, ¿te acuerdas? Allí nos conocimos. Creo, de hecho, que ya les han dado, no te lo digo con seguridad, me parece que sí, les han dado ya, de hecho, el sí a unos cuantos campos de fútbol allí en la zona. Eso sería un buen sitio también. Es que la gente ahora mismo aterriza en Alicante y se va al Pinatar Arena, o se van a Marbella, se van a La Lucía, cuando tenemos un aeropuerto a 10 minutos, tenemos un clima perfecto y solo nos faltan los campos de fútbol para poder hacer mucho turismo deportivo y que vengan muchos equipos de primera división, de nórdicos y de toda Europa, a hacer las pretemporadas y a hacer otro tipo de turismo. Hombre, es que ahora mismo, ahora mismo, en el norte de Europa, me imagino que se cortarán todas las ligas por el tiempo, por el clima. Marbella está lleno, Pinatar está lleno y son equipos nórdicos que vienen aquí a hacer la pretemporada de invierno porque allí está todo nevado. O sea que lo tenéis en mente. ¿Y el lugar? Bueno, hay varias opciones pero todavía no hay nada cerrada. De hecho, bueno, el primer campo que estamos construyendo ahora está haciéndose en Bonalba. El primer campo de fútbol. Sí. Pero entonces, lo de Villafranqueza, lo de San Juan... Son proyectos, el de San Juan, que estamos esperando también una licitación para poder hacerlo, pero van a ser campos de entrenamiento pero no estadios. Para poder, sobre todo, ampliar el fútbol base y darle unas instalaciones propias de entrenamiento al primer equipo. El Rico Pérez lo desecháis. El Rico Pérez es demasiado grande y además ya tiene propietario, ¿no? Que es el Hérguler de Alicante. Muy bien. ¿Algún fichaje? ¿Algo que tengáis previsto para ver si dais ese salto de aquí a final de temporada? Pues quedan poquitos días para terminar el mercado de invierno y es probable que dos o tres jugadores se incorporen a la plantilla en estos días. O sea que tenéis ya las cosas claras. Sí, sí. FaceFi, Vanadi, Intercity... En cuatro días nos darás alguna sorpresa, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo... Y luego la campana, ¿no? La campana para mayo, pero ahora mismo no tengo ningún otro proyecto en mente. O sea, ahora mismo estoy centrado en hacer crecer Vanadi y la salida a bolsa de Vanadi y darle la vuelta a la situación de Intercity y por qué no meternos en los play-offs. Y luego ya veremos qué iniciativa sale nueva. ¿No ha habido ningún jeque de estos árabes o alguien de estos de mucha pasta, de estos del mundo que te hayan llamado y hayan dicho Oye, me interesa el Intercity, que pongo la pasta o algo? Bueno, uno de ellos sí que ha llegado, ¿vale? Y va a entrar en el accionariado del club. Lo anunciamos hace aproximadamente dos meses. Estamos terminando las negociaciones para que pueda entrar con una parte del club. Y bueno, todo lo que sea capital que haga que el club nos endeude para poder crecer, nosotros estamos abiertos. De hecho, somos ya cerca de 2.500 accionistas y la idea... Y por eso sale el club a cotizar a bolsa. La idea es que el club no sea de una sola persona. El club tiene que ser de miles de personas. De manera que si mañana el máximo accionista, o el presidente en este caso yo, quiere hacer nuevas iniciativas, se pueda ir y se pueda sostener con el resto de accionistas. Pero bueno, las riendas siempre llevándolas a los mismos, quiero decir, al margen de los accionistas. Porque ahora, por ejemplo, lo que estábamos comentando, que viene esta persona a invertir o a comprar X acciones potentes, a lo mejor es decir, no, 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 yo es que además compro estas acciones, soy mayoritario, soy yo el presidente y ahora pongo mi política de fútbol en el Intercity, por decir algo. En este caso no va a ser mayoritario y son los accionistas los que tienen que elegir al presidente. Pero yo creo que el puesto no tiene que ser perpetuo. O sea, son al final los accionistas los que tienen que decidir año tras año quién quieres que tiene el barco. Y yo tampoco quiero perpetuarme en el puesto. Yo he creado el club desde cero, lo considero como un hijo más de los que tengo, pero tampoco quiero estar en la herencia que quiero dejar en el futuro a la ciudad, pero tampoco quiero estar perpetuado en el campo, en el puesto. Porque creo que tiene que venir esa vía nueva, tiene que venir gente con nuevas ambiciones, nuevas ilusiones, que es lo que te hace crecer y que vaya el club creciendo. Bueno, bueno, pues me das mucha alegría por todo lo que me has contado, por lo alicantino que eres, porque claro, me imagino que también tener la oportunidad de, por ejemplo, haberte ido a Madrid, en un centro más grande y más comunicado para todos tus negocios y demás, pero te has quedado aquí. Pues mira, si hemos creado una empresa de software superpuntera en Alicante, yo creo que si lo hemos iniciado aquí lo vamos a terminar aquí. Y la idea es seguir en Alicante y desde esta ciudad se puede hacer cualquier cosa, os lo puedo garantizar. ¿Habrá algún Vanady Coffee en el Panoramish, no? Probablemente también lo habrá, probablemente también lo habrá, sí. Muchas gracias por venir, Salvador. Gracias a ti, Fernando, por invitarme. Es tu casa y éxitos, éxitos en todo lo que llevas entre mano y bueno, y a ver si tenemos un equipo de fútbol ahí peleando con el Barça, pero no en Copa del Rey, sino en Liga. Bueno, darnos dos, tres años que esperamos. No, 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 y me lo creo, al paso que va y me lo creo. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues sí, queridos telespectadores, esto es Alicante, esto somos nosotros. Nosotros no hace falta irnos fuera para ver que tenemos gente competente, gente emprendedora que está ahí a pie de cañón. FaceFi de lo más puntero a nivel mundial, ya lo ha dicho en todas las empresas de banca y demás que ya están sus programas. ¿Vanady Café? Pues otro, otra idea, otro objetivo, otro sueño, que seguro que conociendo a Salvador pues irá bien. Y luego, por supuesto, el Intercity, ¿por qué no? Vamos allá. Esos hombres de negro nos darán muchísimas más alegrías. La semana que viene, más. La semana que viene, más. Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria. 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 Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria.